Si te asustara wey Que me levante así de la nave Un coronon de muertos Que esté en el otro mundo Que pase lo que tenía que pasar ¿Estás listo para la misión wey? Pa, yo no estoy listo, ya lo sabes Esa es la voz que quiero escuchar compa Me dolió un chingo lo que me hiciste no wey Fuera en chingadera wey Que no me ayudaras para esto Que wey, se me hace que no he visto ni un traisonero wey Estás asco Pero pues necesito ayuda, ni modo que yo lo haga solito ¿Quién manejaría? ¿Quién me estaría diciendo? ¿Qué pedo acá anda este o el otro? En este momento nos dirigimos a una florilla Pues para adornarle la casa al chay Pues si es que ya va a ser el 14 de febrero pues Ya se acerca el 14 de febrero Entonces pues hay que darle ahí un Un recuerdito, no? Con florecitas No, el pedo va a ser donde nos vamos a llevar las flores wey A tu madre está bueno el huerejo Está bueno el huerejo papi Está bueno el sol wey Hasta aquí arriba wey en el techo Nos vamos a llegar sin flores wey Ni pedo, vamos a ver como sale No, a ver que rollo que nos las envía Lleguemos hasta el... El gallo Hasta el mercadito de abastos Esta madre ya no es buena wey Tiene... Tiene... Es el olor aroma a coco ¿Cuál llegamos wey? Hay un chorro de... Comenten si les gustan las... Las flores wey Hay un tulipán wey Ojalá te llene el tulipán Vamos a llevarle al tulipán Se ve más... Más nice on pues Sí, por favor son Si le vamos a llevar un arreglo Hay que llevarle un arreglo bien Ese osito ya que... Un arreglo para arreglar las cosas Que le llamamos un osito de eso Pues es osito Nada, nada Algo... Algo más acá, más... 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 Qué rollo Para qué dice un parí Para qué dice un parí... Para qué dice un parí... Están bonitos los arreglos eh Esta perro... Esta perro... No sé qué usted dice ¿Este? Algo así pues Para que se ponga... Vamos a ver algo más grande wey Algo para que diga... ¡Ay! Estoy en el cielo! A ver... ¿En la madre? ¿No vas a querer un listón acá? Sí, un listóncito ¿Cómo le pondremos? ¿Cómo le pondremos? ¿Cómo le pondremos? Yo creo que esta está bien ¿Esa? Sí, está placosa wey Listoncito... Acá hay otra pero... Se me hace más perra esa Sí, ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? Creo que esa mejor... Aquí ya no... Bueno, son iguales eh... ¿Son iguales? Sí... Yo creo que esta... Esta va a ser la buena... Para que usted diga... A ver... ¿Cómo le pondremos wey? O sea... Tiene que ser un mensaje wey... Que sepa que... No es la primera... No es la primera ni la última wey... O sea... Esto no acaba aquí... Esto no acaba aquí... Esto no acaba aquí... Va agarrando el rollo... Es decirle... ¿Sabes qué wey? No sé... Es un primer aviso... Algo así wey... Sí... Andale algo así wey... Ponle... Eh... Primer aviso... Chay... A ver... Primer aviso Chay... Primer aviso Chay... Primer aviso Chay... Mande... Sí... Cuídate... Póngale ahí también... Que te cuide... Por favor... Si está en la mano... Que hazme con cuidado... Que no andas... Que no andas... Y es que es el primero wey... Es el primer aviso... De... De varios... Porque aquí no termina la cosa... Pero justo... Ponte trucha wey... Ponte... Ponte... Quiero decirles... Que esto... Aquí no termina... O sea... Chay... Tú que vas a estar viendo... Este video... Lo vas a ver... Obviamente wey... Pues tú vas a hacer... El primer aviso... Y seguramente vas a ver... El video... Aquí no van a acabar... Las cosas carnal... Así que... Oye ese viejo... Vamos a ver cómo queda... Y nos irá a volar... Porque nos la vamos a llevar... Arriba del carro... Si vamos algo lejos... Está bonito no... Imagínate que te despiertes... Y veas una coronona de estas... Que no se vaya a volar... Hay un refuerzo de grapas... No wey... Si yo paro este... Ay... Se sintió ahí... Lo que más es que... Llegamos sin flores... Venimos en el palomo... Venimos en el palomito... Damos lache... Le falta una copa... Jaja... Para que vean... Que esto de la venganza... Y de grabar bromas... No es cosa fácil... Uno se tiene que poner creativo... Y... Y pues no creen... Que está muy barata... Que digamos... La coronita va a comprar... Y... No... Si tiene que uno meterle ahí... Un... 900 mil bolitas... Ay... Por si le quieren mandar a un compa... Que también les queda mal... Ahí dice... Que rollo plebe... Que rollo... Que dice... Era puro timapache... Puro timapache... Ay... Ay... Ahí está... Ahí quedó... Reza compa... Vámonos... Vámonos... Vámonos viejo... Vámonos viejo... No tiene ni idea... Lo lejos que vive este güey... Que lejos vive este güey... Jajajaja... Ustedes... Salimos... Y estaba al sol... A todo lo que da... Y ahorita ya se va a meter... Vamos a... Para cuando lleguemos... A la casa del chai... Ya va a estar dormidito... Ya van a ser las 5 de la mañana... A la verga... Muy lejos este güey... Pero... Esto lo hacemos plebe... Por ustedes... Porque yo sé que quieren ver la venganza... Les gusta que no me deje... Y eso me da... Me da emoción... Que me apoyen... Que digan... Ay... No te dejes... Regresasela... Y para qué... Y dijeron que qué llorón... Ajá... Oye güey... Y la gente se lo toma personal también... O sea... Si güey... O sea... Llega gente y nos dicen... No es que por qué... No sé qué... Y la gente... Se lo toman personal pues... O sea... Quieren que yo esté con una sonrisota... Jajaja... Me robaron el... El negocio... No puede... La gente también comprendanme... Pues obviamente me puedo... Simplemente me puse triste... Me agüito un poquito... La verdad... Te odiaste... El tipo de broma... Se me hizo una broma pesada... Pero pues... Yo también hago bromas... Entonces hay que aguantar la carreta... Y por eso pues vamos a devolvérsela... En algún sentido contrario... Vamos a ver... No, si viene bien... No, güey... ¿Para dónde viene este güey? Amigos... Pues... Se ha llegado el momento... El momento ha llegado... Un muchacho... Una broma... Una corona... Una corona... Un funeral... Falso... Que pensará... El que está... En el mismísimo cielo... Pero... Pero... La verdad... Este... Estuvimos aquí... Dando vueltas... Para que hiciera noche... Vamos a ver la... La... Para decirnos que ya... Está dormido... El chai... Anduvimos aquí... Haciéndonos... Llegó de no sé dónde... Llegó bien cansado... Según esto... Es que fue padrino... Fue padrino... Fue padrino... No sé cómo está el rollo... Pero... Llegó bien bailado... Está cansado... Estamos aquí fuera... De la casa del chai... Tengo sueño... Tengo sueño... Ni que voy a clavar... La meta... La meta... Ya... Por favor... Suscríbanse al canal... Denle like... Estamos haciendo... Un esfuerzo muy grande... Para que este video... Salga bien perro... El team Apache... Vaya creciendo... O sea... Vemos sus comentarios... Vemos sus likes... Pero no se suscriben... Pues qué pedo... Es lo que está fallando... Es lo que... Es precisamente... Lo que está fallando... Que se suscriban... Dejáles a suscribir... Y nosotros aquí... Compramos unas velitas... Para darle un toque... Más... Funeralístico... Funeralístico... Bien dicho... Entonces... Compramos unas velitas aquí... Para que pues... La pase bien... Mi chayito... Mi chayote... Compa Chay... Esto lo provocaste tú... Vamos a darle pues... Vamos a darle... Vamos a darle... A ver... A ver compadre... A ver... A ver... Si la puedes... Llegó bien... Llegó bien... Llegó bien... Velitas... Con bonita... Está pesada... No, no está pesada... Nada más que agarrela... De la manera bien... Ey... Con cuidado carnal... Cuidado... Cuidado... Primer... Aviso Chay... Cuidado... Cuidado... Vamos a darle... Listo... Vamos... Vámonos... 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 Ey... Ey... Que rollo... Me asustaste... Ey... Hay tres mulladas... Hay tres mulladas... Hay tres mulladas... Jarte... 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 Estas plebe son los más cómplices... Son el motivo por el cual podemos hacer esto... ¿Qué te da la razón? No, no... No, no... Es corona... Es corona... Plebe... Para usted... Ella es... Nuestra cómplice... Ella fue la que se encargó... De todo... De poner la cámara... Escondida... De avisarnos... Qué rollo... Mira... Esta es para ti... Ahorita vas a entrar... A ver... Ajá... Ahí prendería... Pero... Ay... Ay... Me da cosas... Me da no sé... Pero bueno... Esta es para ti... Gracias por jalar... Para que se lleve un susto... A ver... A ver... Espérame... Voy a pasar yo primero... Voy a pasar yo primero... Para... wait... Ya... Fous... Té... Té... A ver... Tipo... Ay... Adiós... Z consolido... Solir... oh... Asob... Gracias por ver el video Vamos nosotros, hay que pasar lo que tenía que pasar Vamos nosotros Vamos nosotros, hay que pasar lo que tenía que pasar Vamos nosotros, hay que pasar lo que tenía que pasar Vamos nosotros, hay que pasar lo que tenía que pasar Vamos nosotros, hay que pasar lo que tenía que pasar lo que tenía A eso te salió en la baba Bendeja ¿Eso madre? Es una broma wey Pues a la verga La pata A la verga A nosotros nomas nos pagaron por venir a rezar, a nosotros nos pagaron por venir a rezar, y nosotros dijimos que sí, entonces como nos dijeron que era una obra y tú me debes varias, pues por eso dije que sí, a nosotros nos pagaron por rezar, ni modo, pero quién fue, pero quién fue, no, no sé, a mí nomás me hablaron y me dijeron que me iban a depositar el dinero, pero yo dije que sí, y bueno, mira, dice, primer aviso Chay, cuídate, ¿dónde dices? No, viste lo que dices Chay, cuídate, verga, a quién se la debes wey, verga, me cagué a la verga, no piensa, piensa a quién se la debes wey, a mí me dio cosas Chay, la neta, pero ya sé quién fue a la verga, a ver, verga, huele a funeral, aquí. Sí, perdón, ey, oye wey, ey, tú fuiste a verga, no te hagas wey, ey saquen esto de aquí, Y aquí me tienes enviciado De tu carita enamorado Está puesta pa' mí Me dice que sí Pero terminamos, se va por ahí Y aquí me tienes enviciado De tu carita enamorado